Acá, de este lado Un punterazo Corre abuelito A papá Es así A portería Está bien que parece un poste, pero no Graba, graba Gol 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 de Messi Giovanni, le pusiste zoom Él no es Messi, es Messi Toma Toma Messi Acá, acá Ah, es que parada Siro Alinsky Gol Gol ¿A dónde vas? Toma Ay, Dios mío Fuera, papá Tú le escuchas a cámara Ya, apágalo Otra Gracias.